A donde puedes ir y donde puedas estar A donde quieras que tú vayas, todo ojo te guiará Es mentira, no es verdad, de la vida que te das Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Música A donde quieras que vendrá, profecías que se han concluido y otras formas que no se están Música Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Hay tacos, hay tacos y limas, limas y limones Música 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 Música